Hola amigos, ¿qué tal? Pues aquí con otro vídeo de Dragon Mania. Pues bueno, miren, el día de ayer pensaba en grabar y subir vídeo si es que podía participar en el evento de Alimentar Dragones. Bueno, podía participar más bien si podría ganar, ¿no? La cosa es que el puesto 15, que era el último, llevaba gastados como 800 millones de comida y pues yo tengo bastante, pero aún así no es mucha. Son 481 millones, lo cual pues no es tanto para los con los que estaba compitiendo. Y más que nada porque pues ven que apenas me gasté mis mil millones de comida, si no, pues sí. Pero bueno, pues lástima, no siempre se puede. Entonces me perdí a ese dragón, que era el otro que era de temática navideña. Y pues ni modo, a ver si ahora para el próximo año, porque ya este año, pues como son dragones de temáticas por estación, entonces hasta el próximo año va a haber oportunidad, entonces ni modo. Y bueno, ahorita seguimos aquí en el evento, ya casi tenemos los 69 mil, casi, pues ya con esos 70 mil prácticamente. Entonces vamos a terminarlo. Yo estoy seguro que con lo que tengo debo de terminar todo. Así que sería el colmo que no. Así que vamos a ir abriendo todos los caminos. Igual yo dije, bueno, pues si grababa ayer, pues ayer mismo los hubiera avanzado, pero bueno. Yo le calculaba que como con unos 50 mil debería de ser suficiente. Así que bueno, ya con esto debería estar más que seguro la victoria, ¿no? Y bueno, terminar el evento al 100. Eso esperaría. Incluso volver a repasar todos los otros niveles, juntar todas las piezas que me faltan. O sea, debería de ser así. Ahora vamos a ver. Vamos para acá. El camino más largo que va a ser este, vamos a ver cuántas se van a ocupar para recorrerlo. Porque yo creo que ese sí va a estar caro. Bueno, aquí obviamente, pues hay que irnos por acá. A menos que no tengan dragones con qué pelear aquí, pero bueno. Yo por suerte, pues ya tengo mínimo uno al nivel 100 de cada elemento. Bueno, bueno, bueno. Creo que no. Creo que me sigue faltando vacío. Ahorita me fijo. Porque es lo que no me acuerdo. Este, a demonios. Bueno, aquí vamos a darle aquí bendición. Ya para que mi ator los mate de un golpe. Que creo que igual y no era necesario, pero bueno, hay que asegurar. Y aquí la verdad no me interesa si me sale la llave en los primeros cofres o en los últimos. Porque, pues ya con los puntos que tengo, debería de terminarlo. Y bueno, conseguiría otro dragón de cereza helada. Ahora vamos para acá arriba. Está caro. Ya hoy llevamos casi 30 mil puntos gastados. Yo le calculaba que con unos 52 mil puntos debería de terminar este nivel. Pero puede que no. Puede que al final sí sean necesarios casi todos los puntos que tenía. Lo cual, pues... No sé, no me esperaba. Yo pensé que sabía que iba a estar caro. Pero estoy viendo que va a ser más caro de lo que... De lo que supuso en un principio. Entonces hasta estuvo bien que no grabara este sábado o domingo. Porque puede que ni así. No, es que no se murió. Ahora va a revivir y otro turno. Ahí está. Bueno, al menos fue crítico por parte de mí. Y que es... Bueno, ahí está. La llave. La llave pensé que iba a salir al último. Hemos llegado a la cima estrella. No, esto no es la cima. Me hago falta. Ya lo voy a abrir. Después de que me van a echarme para eso. Un palo para mí. Entonces no vamos a saber cuáles son sus deseos. Chale. Qué onda. Decían que sean amigos, supongo. Vamos a terminar de recorrer esto. A ver cuánto nos gastamos. Bueno, aquí otra vez están... No están tan caros las baldosas estas. Así que... Así que no creo que... Que suba mucho. De hecho está subiendo bastante... Bastante poco, ¿eh? De a 400. En cambio en los otros... Bueno, ahorita estamos avanzando. Cada baldosa de 450 promedio. Siendo que en las otras eran de hasta 1000. 1000 y fracción, ¿no? Entonces... Muy bien. Aquí intentaremos matar a este. Y bueno, este ya... Los tiene que matar a todos... Al momento. Ese es el poder de... De Ator. Aquí, pues ya saben... Ay, no puede ser que se revivió. Bueno, ahorita lo volvemos a matar. Vaya. Ese dragón de peluche sí estaba fuerte. Resistió muchos ataques. Aquí vamos a pasar... Primero a este. Y a ver así. No puede ser. De haber sabido si le hubiera echado un golpe a este crítico. Bueno, no. Más bien, perfecto. Ok, aquí este era problema. Entonces, ni modo. Este dragón de canamero, pues ya lo tengo. Igual y a lo mejor... Por temática navideña... Pues sí podría tener unos... Dragones repetidos. Y ya después, este... En otras épocas del año, guardarlos. Bueno, aquí están todas las piezas. Vamos, vamos desde aquí, ¿no? Vamos a abrir todos los que nos faltaron. Vamos para acá. Otra pieza. Me gustaría chido que ya que metieran así más tipos de cabañas, ¿no? Así como las granjas. Pero algunas estructuras, este... Obviamente que tengan un uso real, ¿no? No que solamente sean decorativas. Y que las podamos, este... Ocupar para... Para ponerlas en nuestras islas. No sé. Que generen... No, oro no, porque... Pues el oro, no sé, este... Ese lo conseguimos muy rápido. Comida. Es que sería el único comida, pero... A menos que metan algún otro recurso, o que... O que cada casita te vaya generando valorios encantados. No sé. Cosas así. Como que sea una tienda de los magos. Y así, o sea, es... Al final se lo pueden permitir, obviamente... Que metan, este... Más islas y más grandes. Porque... Pues si meten más... Más cosas, pues no tenemos dónde ponerlas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Bueno, aquí vamos para acá. Yo creo que sí acaso a... A explorar todo, ¿eh? A conseguir todas las piezas que me faltaron de... Ay, no se murió. No puede ser. Eso es lo que me temía. Que ahora revive. Y si... Su grabado funciona, no se iba a morir. Pero bueno. Tanto temprano tienen que perecer ante mis poderosos dragones. Este dragón igual me gusta. Es como copo de nieve o algo así. Sí, copo de nieve. Creo que sí lo tengo. Hasta lo voy a buscar. Porque ya me entró la duda si lo... Porque... Estoy seguro que lo tengo, pero... Ahorita que decoré las islas, no recuerdo haberlo visto. A ver. Vamos a explorarlos. Copo de nieve. Vamos a googlearlo. Bueno, a googlearlo, eh. A buscarlo aquí. Copo. No, es que llevaba asiento, ¿no? Ok. ¿Cuál de estos era? No me digas que no tengo a copo de nieve. Es en serio. A ver. ¿Por qué no sale aquí? Es que no me acuerdo si copo lo pusieron con acento. Vámonos para acá. ¿Dónde está ese dragón de copo de nieve? Yo recuerdo... Haberlo teñido, a verlo. Ahorita ojalá me vuelva a tocar y apunto bien su nombre. Bueno, lo veo bien. Este. A ver. Vaya, aquí hay que dar una vuelta bastante... Grande por este lado. Aquí tenemos ahora dos peleas en las cuales puede que nos vuelva a tocar pelear contra otro copo de nieve. Y vemos este... O sus elementos. Ya viendo sus elementos... Este... Lo podemos buscar más fácil. Si no, pues sí tendría que googlearlo ahorita. Pero bueno. Tampoco es como que... Que sea tan importante saberlo. Lo que sí es nada más por... Pues porque yo recuerdo haberlo tenido. Pero no sé. Ya me entró la duda. Si no lo tengo. O lo vendí. Porque les digo que ya llegué a cometer ese error. Anterior. De que pensé que ya tenía algún dragón y los vendía. Y resulta que no los tenía. Aquí tenemos dos peleas. Bueno, no salió aquí copo de nieve. Bueno, aquí con que se mueran de a uno cada... No, ya sé. No creo que se muera. Ah, sí. Qué bien. Ok. Ningún copo de nieve. Aquí por entrar a pelear rápido no me percaté de que... Puedo usar a Ator y Ator lo hubiera puesto en segundo lugar. Este mata lo que sea. Aunque sean ataques débiles. Es lo bueno. Ok. Ya está. Ya está. Ahora nos faltan dos piezas que son las que están en este nivel. Miren, aquí tenemos tres peleas para hacer. Esperemos... Ah, otra vez. Cómo se me fue a olvidar. Ah, pero bueno. Miren, aquí vamos a matar a este. Para que... Ya Ator los mate tres. Los tres al mismo tiempo y no reviva ninguno. Copo de nieve. Otra vez no. Ay, se me olvidó a olvidar. Cambiarlo a Ator. Bueno, ni modo. A ver, si ahora sí. No se me olvida. Y puede que ahora no me dejen usar a Ator. Ah, miren, ahora sí me lo acomodaron como debe de ser. Ator en segundo. O incluso primero. Depende de los grabados del enemigo. Y para acá. Y si hasta me van a sobrar. Hasta podría dejar algunos mapas al 100%. Ahora vámonos para este otro camino. Igual tenemos algunas peleas. Ok. Pero lamentablemente no... No está saliendo copo de nieve. Vamos para acá. Vamos para acá. Otras dos peleas más. Y puede que no. Así que... Vamos a ir preparando... A nuestro... San Google. Vamos para acá. ¿Qué es esto? Ah, es una este... Como una esfera de... Del árbol de Navidad. No me había percatado de eso. Bueno, de hecho, ni había venido por este lado. En este evento. Vamos para acá. Y este, bueno. Ya saben que... Este... Que es también es de los poderosos. Y listo. Ya tenemos al dragón de cereza helada. Podría ponerlo. Pero tengo muchos más que poner. Y lo voy a poner hasta... Hasta el siguiente evento. Miren. Aquí está uno de cereza helada. Pero como ya también lo tengo. Aquí tengo uno. Y aquí tengo el otro. Entonces, ahora sí que... Que tampoco es que me interese mucho. El dragón se ve chido. Pero bueno. Pues... Tampoco es este... Como que... Como que la gran cosa. Me gustaría que tuviera otros elementos. La verdad. Si le hubieran puesto... No sé, este... Un elemento... Como cual elemento. ¿Cuál elemento? Bueno, sí. También cambiarle metal. Bien. Si tuviera leyenda fuego y... Y luz u agua. Estaría chido. Y me gustaría. Habiera gustado como... Como más de hielo. Se parecería mucho al dragón de avalanche. Bueno, vamos a ver si podemos... Este... Completar estas al 100%. Con los puntos que me quedan. Este... Tomo su talla por... Oveche para... Durar al dragón de copo de nieve. Y sí, lo busqué bien. No sé por qué no me sale. Bueno, esta ya está al 100. Esta vamos a... No, no, no creo completarlas todas al 100. Porque ya las últimas van a estar bastante caras. Pero... Bueno, aparte de que... Queda tiempo. Pues ya terminé el evento. No... No es que los premios que están dando aquí... Valgan mucho la pena. 10.000 de oro. Un pergamino. Ya saben que los pergaminos... Ya está. Tenemos tantos que... Que ya... Que ya no sé. O sea, deberían de ponerle ahí en el mercado negro... Cambiar pergaminos. Porque... No nos sirven de tanto. Yo ya tenía muchos... Más de 3.000. No más, más. Ahorita los vemos. Pero yo me acuerdo que ya tenía muchos pergaminos. Pero bueno, hasta el 100. Aquí este... El vikingo ahí hundido en su canoa. Bueno. Un vikingo de madera, claramente. Que si... Que si quisiera, sí podía conseguir el 100%... En todas, este... Siguiendo jugando el evento. Pero la verdad, este... Puede que no. Puede que ya... Lo deje ahí. Les digo también, estos premios que dan. No... No están tan chidos. A ver... Nivel 5. Bueno, este sí lo... También lo voy a dejar al 100%. El nivel 6 es el que puede que no lo logre llevar al 100% porque ya no va a tener muchos puntos. Pero bueno, queda tiempo. Así que sin problema. Así que sin problema. Bueno, aquí ya está limpio. Bueno, nos vamos para acá. No sé si se está escuchando en el video, pero... Sí, yo creo que sí. Resulta que... Que ayer, este... Compré una pareja de patitos. Están muy... Están pequeños. Entonces, este... Están ahí haciendo su relajo. También quería grabar ayer, pero ayer estuvieron haciendo mucho ruido. Y dije, bueno, al final ya no grabé, pero... Se hubieran escuchado bastante. Entonces, ahorita andan ahí este. Andan ahí en el patio, pero sí están haciendo su relajo. Espero no se oiga tanto. Y si no se escucha, bueno, qué bien. Bueno, al 90%, pero aún quedan 3 días. Bueno, sí, prácticamente 3 días. Pues ya está todo esto terminado. Así es que les voy a enseñar cuántos pergaminos tengo. Si quisiéramos... Estos me tengo 33.000. Sí, yo sabía que era como algo contra esto. Y dije, 30.000 o 3.000. Pero sí, 33.000. O sea, pues esto ya... Al principio, cuando empiezas a jugar, pues sí, de repente como que... Como que sí hacen falta, ¿no? Pero ya ahorita sobran demasiado. Y bueno, el dragón de copo de nieve. Este... Pues no sé, ¿por qué no aparece? Este... No... No lo sé, no lo sé. Y lo escribí bien. Por lo que estoy viendo. De hecho ya le pregunté a SamGoogle. Y sí, sí se llama así. A menos que lo hayan cambiado. No, no aparece. Si nos damos para acá. No, no aparece ni como Snow. Bueno, yo nave del dragón de copo de nieve. A ver... A ver... A ver... Déjenme buscarlo rápido, sus elementos. Porque me aparece, pero... No, no me aparecen los elementos. Y es que, o sea, debería de salir con nieve. Le iba a poner Snow. No, pero no me sale aquí. Ni siquiera como... De igual se ve chido para esta temática. A ver... Vamos a ver... Primero de que debe ser épico. De que es épico, es épico, ¿no? Así que vamos a ver los épicos que tenemos. Aquí, a ver si... Si por ahí está el buen copo de nieve. Lo que vaya a pasar como la vez pasada que... Que no lo vi. Aunque estaba pasando al dragón este entre mis ojos. Pero no... No me percaté de su existencia. Copo de nieve. No, va a estar por aquí. Pero no lo tengo yo. Vaya, qué mal. Pues igual y aparezca pronto en algún evento, no sé. Aquí, en el de mazmorra eterna. Bueno, hay oportunidad de conseguir al dragón de Capricornio. Yo no lo he jugado. Igual va empezando hoy, pero... Pues no sé. Mejor voy a guardar aquí para la tienda de mazmorras. Vamos a comprar esta también. Y ahora ya tengo otras dos hábitats. Ah, tengo siete. No, más de vez oído no lo hubiera comprado. No, más gasté 100 en vano porque tenía tantas. Vaya. Necesitamos otra... Este... Otra isla de hielo. De hecho, de otra hora que estoy aquí en esta isla. Este, los de Gaintral pusieron, este, en su página. Una de Dragomanía. Un evento que les escribieras cuántos pingüinos ven. Yo no escribí porque, pues bueno, tampoco es que... Lo que toman en cuenta los latinos. Pero vamos a contar cuántos pingüinos vemos así de rápido, ¿no? Uno, que es este que está aquí. Dos, este que tiene aquí su caramelo. Este, dos. Tres, cuatro, cinco. Ese que se avienta son seis. Creo que solo son seis, ¿no? Seis, seis pingüinos. Bueno, a ver si ven que hay algún otro pingüino. Pues me dicen, pero... Vamos a ver si no hay alguno que de repente está ahí nadando. Pero no, sí, solo son seis. Son estos tres. Este que tiene aquí su paleta. Son cuatro. Este cinco. Y este seis. Bueno. Solo eso. Pues nada, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y, pues bueno, este... Pues ya este... No sé si este es el último video del año de Dragon Mania de ART. Ya tengo grabados varios. Ahora sí, espero subirlo mañana. Ya que terminó este evento. Este, prácticamente. Pues ya lo subo mañana. El de ART tengo grabados como tres, cuatro videos. Pero... Ahí es que están súper pesados. Luego para subirlos está complicado. Pero bueno, ya lo subiré. Lo dejaré subiendo desde hoy. Y ya mañana lo publico. Y, pues nada. Nos vemos este... En el próximo video, amigos. Bye.